Te quiero como me gustas Yo siento un amor muy grande Un amor que es para mí Pero eso tú no lo sabes No tengo de uno de ti Pero eso no es lo importante No me faltará valor Parece que realmente Lo que hay en mi corazón Que te duché un sueño conmigo Que te comienzo el amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo lugar Amor, dije sí Amor, dije sí Ya fue superada por este momento Eres poquito Todo lo siento Y nunca te has dado una relación Quiero que decidas estas emociones Que te quiero, te quiero, te quiero Que de noche yo sueño contigo Te empiezo al amanecer Y te empiezo al amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer Y te quiero, te quiero, te quiero Y te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Y te quiero, te quiero, te quiero No tengo lugar Amor, di que sí Amor, di que sí Amor, di que sí Y aún yo esperado por este momento Eres conmigo todo, todo lo que siento Y nunca me has dado una frustración Quiero que decidas esta situación Si te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas